oportunidad de conocerte, de disfrutarte aquí. La verdad es que ojalá hubieses venido la temporada completa porque creo que hubiese sido como un derroche aún más grande de fuerza, de energía y de baile magnífico. Quisiera seguir hablando, pero tengo que dejar de hablar a los demás. Felicidades. Gracias a todos, Cristian. A vosotros. Pocas veces te habíamos visto brillar de esta forma, Polo. Tú siempre te preocupaste de hacer brillar a Elifer. Y yo le dije una vez a Elifer que estaba ahí que ella era un diamante y que no se lo creía. Y tú te preocupaste de ser ese joyero en cuidar y hacer brillar ese diamante. Pero la vida, la vida te devolvió algo porque la vida es tan linda que cuando uno da, llega el día en que recibes sin pedirlo. Y llegó Valeria. Y Valeria se convirtió en ese joyero que sacó el diamante que existe en ti. Tú hoy brillaste. Eres un ser humano tan generoso, tan humilde, de tú apagarte para hacer brillar a otra persona que hoy la vida te hizo brillar a ti. Tú me enseñaste algo una vez que estuviste sentado ahí, que donde tú vienes a la gente se le celebra tirándole los zapatos y yo no te ganaste uno, te ganaste los dos. Gracias. Oigan. Polo Valeria, yo les voy a decir algo. Yo nunca había oído hablar a nuestros jueces de esta forma. Que se siente muy merecida cada palabra hacia ustedes. Me siento botada. Vamos a hablar con la producción, Alicia Antes que nada, muchas gracias Y como bien lo dijiste, Cristian Gracias a Valeria Porque llegó y me dio para adelante Me levantó Y honestamente aquí estaba batallando al principio Y me dijo, déjate llevar Y decía, es que no me va a salir Y llegaba y me da patadas Te va a salir, te va a salir Y qué mejor regalo de la vida Que estar aquí parado Y poder recibir esos comentarios Sin palabras Muchas gracias, de corazón, gracias Gracias